Me dijeron que esta campera de Jimmy iba a ser más joven, ¿verdad? Y en realidad a mí me parece como que estoy usando ropa antigua, porque esta yo la usaba cuando tenía 15 años, igualita, igualita. Me había olvidado de los bolsillos que tiene acá al costado, que está buenísimo, y ahora se puede guardar el celular, ¿verdad? Bueno, damos gracias a Dios. A mí me tocó llegar a la iglesia hace 23 años atrás, cuando tenía 21 años, como muchos de los que hoy están aquí. Y en realidad vine siguiendo a mi esposa, la venía siguiendo a ver, porque nos habíamos conocido sin Cristo o fuera de la iglesia, y ella empezó a venir y tuve el privilegio de, bueno, de seguirla. Y después el Señor obró mi vida de una manera especial, y hace 20 y pico de años que estamos sirviendo al Señor, y es un honor, una honra, y creo que algo tenemos para decirte en todos estos años que nos ha dado el Señor para poder servirle. Y a todas las personas que hoy vinieron por primera vez, que han sido invitadas porque te creyeron la persona más querida, que Dios te bendiga, bienvenido a esta casa, es un placer hoy poder recibirte. A mí me tocó conocer a la persona más querida en esta tierra, por eso la seguí a ella, pero fuera de ella, en todo mi ser, está el Señor, que es la persona más querida. Amén. Así que, la persona más querida. A lo largo de la historia de la Biblia podemos descubrir tantos personajes que podemos ver en la Biblia que se transformaron en las personas más queridas de ese momento. Personajes de la Biblia que fueron tremendos hombres y mujeres de Dios que nos dejaron una enseñanza y que nosotros hoy, después de tantos, tantos años, todavía seguimos hablando de ellos, aprendiendo de ellos. Y muchos de ellos comenzaron en sus años jóvenes, como muchos de los que están hoy aquí. Y quisiera ir a través de la Biblia, voy a tomar algunos personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que veas algunas historias y puedas descubrir cómo estas personas se transformaron en las personas más queridas en ese momento. Podemos comenzar nombrando a José, diga conmigo José. Los que leemos la Biblia conocemos la historia de José, tan, pero tan, pero tan conocida. José, José, que la verdad dice la palabra que él era una persona muy querida por su padre, la persona más querida por su padre, ¿sí o no? Dice que la palabra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3 y 4, dice de esta manera, y amaba Israel, el papá, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Dice, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La historia es bien larga, la historia de José, pero aquí vemos la persona más querida de su padre, Israel o Jacob, que amaba mucho a su hijo, y producto de eso, dice aquí la palabra, era la persona más querida, pero este hombre o este jovencito, en esa época, José, dice que el papá le regaló una túnica especial, algo especial que era hecho exclusivamente para él, que lo diferenciaba del resto. El padre le hizo notar que era la persona más querida. Eso despiertó envidia en los hermanos, y ¿saben qué es lo que pasó? Tuvo que sufrir en su vida injusticias, tuvo que sufrir en su vida la traición, el maltrato en su vida desde joven, desde jovencito, el abandono. Dice la palabra que aún casi la muerte, porque lo dejaron ahí, lo iban a matar y al final no quisieron matarlo, sus propios hermanos. No sé si alguna vez vos te has sentido tal vez alguna vez de la misma manera, o has tenido que sufrir injusticias como sufrió José. Dice que toda la historia de José, que es larga, yo te lo voy a ir resumiendo, él sufrió la traición, el abandono y casi la muerte, el descrédito de sus hermanos. Dice que cada día que pasaba lo aborrecían más. La traición y el abandono. Inclusive la mentira y aún la cárcel, José tuvo que pasar por haber sido la persona más querida. Pero ¿saben qué? Detrás de este José que estaba sufriendo injusticias, digan conmigo injusticias, ¿alguna vez te tocó sufrir injusticias? ¿Sí o no? O tal vez estás pasando por momentos de injusticia que a vos te parece que no puede ser, no puede ser que esto me esté pasando a mí, ¿por qué tengo que vivir una situación como la que vivo? Detrás de esas injusticias, de ese José que sufría injusticias, había un propósito de Dios, no solamente para él, sino también para toda su familia. Yo quiero ahí donde estás que puedas recibir esta palabra que te voy a dar ahora. Ahí donde estás, yo quiero decirte de parte de Dios que siempre detrás de un llamado personal como el que hubo para José, por ser la persona más querida, hay un propósito grande, no solamente para esa persona sino para toda su familia. Por eso yo te digo ahora que tengas esperanza porque no sos el único que va a quedar en la iglesia, no sos el único, sino que tengas esperanza porque hay esperanza para tu familia. Dios es un Dios es un Dios de familia, creele a Dios porque detrás de ese llamado que estaba José ahí, había un propósito divino para que toda su familia se salve. ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? Yo quiero decirte que vos sos el inicio de ese propósito que Dios tiene, para vos y para tu familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. ¿Amén? Hay un propósito, por eso no pierdas las esperanzas, creele a Dios, aunque seas vos el único o la única que hoy está aquí. Dios puede hacer una obra grande, ¿Amén? Pero tal vez a vos te toca sufrir las injusticias, por esa causa tal vez estás pasando situaciones como las que vivió José, la traición, el maltrato, el abandono y cosas semejantes aún hasta la cárcel, dice aquí, pero el Señor siempre se sale con la suya. ¿Cuántos creen eso? Siempre el Señor se va a salir con la suya. Él te va a levantar porque Él siempre, siempre, siempre se sale con la suya. Él va a hacer cosas grandes, Él va a hacer justicia sobre tu vida. ¿Amén? Muy bien. También podemos hablar de un tal David, ¿alguien conoce la historia de David? Creo que hasta los que no leemos la Biblia podemos hablar de David, ¿verdad? David, un hombre que de la noche a la mañana o no sé si se usa todavía hoy, pero de golpe y porrazo o de repente o en el instante, este jovencito se transformó en la persona más querida para todo el pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por qué se transformó en la persona más querida? ¿Por qué? Porque había matado un gigante, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Que se llamaba Goliath. Entonces, de un día para el otro, este jovencito se transformó en la persona más querida. Había matado al gigante Goliath, la persona más querida del pueblo de Dios. Todo el mundo quería sacarse una foto con él. Imagínense, si fuera hoy, tendrían todo, tendrían un montón de visitas en las páginas, en el Instagram, estaba por todos lados, ¿sí o no? Veían los videos en YouTube de cuando, ¿eh? ¿Sí o no? Y lo pasaban e incluso iban a hacer memes de eso, ¿o no? Seguro que lo iban a hacer. Entonces, imagínense, la gente lo amaba, se transformó en la persona más querida de un día para el otro. David había matado al gigante Goliath. Vamos a verlo en Primera de Samuel, capítulo 18, del 5 al 6. A ver si lo tenemos. Primera de Samuel, capítulo 18, del 5 al 6. Dice, y salía David a donde quiera, después que mató al gigante, ¿verdad? A donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Empezó a ser importante, un jovencito, bien jovencito. Y era acepto a los ojos de quién? Diga conmigo, de todo el pueblo. Y a los ojos de quién? De los siervos de Saúl. El 6, por favor. Fíjese. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, de haber matado a ese gigante, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, supuestamente. Pero dice aquí, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Fíjate el 7. Porque cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, pero David tenía más visitas. ¿Sí o no? Era más conocido. Se transformó en la persona más querida. Supuestamente habían ido a recibir a Saúl. Pero David, a partir de ese momento, la vida de ese jovencito fue algo terrible, tremendo, porque tuvo que lidiar o tratar con todo lo que se le venía encima de pasar a ser un pequeño pastor que nadie lo conocía, a ser la persona ungida, inclusive, para ser el próximo rey. Después de matar al gigante, pasa un tiempo, es probado como un guerrero, a ver si era bueno peleando, y dice la Biblia que fue bueno. Y entonces, lo pudieron, se muere Saúl, lo coronaron como rey. Imagínense, su fama iba creciendo aún más. Era la persona del momento, todos los querían, hablaban bien de él. La cuestión con David, que David para afuera, hasta el momento inclusive en que fue rey, fue coronado rey, donde todo le iba bien, él tuvo que luchar, una lucha que fue una lucha interna. En primer lugar, antes que se fuera coronado rey, tuvo una lucha interna con su propio líder. Dice la palabra que el rey Saúl, este, el que los visitaban menos, dice la palabra que se enojaba con David, que le tenía envidia, y que la palabra dice que hasta estaba endemoniado, ¿sí o no? No vamos a preguntar si alguien tuvo un líder endemoniado porque... Pero puede pasar. La cuestión es que tuvo que tratar con luchas internas, ser formado por su líder que le mandaba lanzazos para poder matarlo y tenía que esquivar las lanzas. Ese hombre, el rey Saúl, fue el que formó su vida y aunque David tuvo que tratar con la persona que lo lideraba, era el instrumento de Dios para que David se pueda formar. Y a pesar de que tuvo esa lucha interna, mire, con su autoridad, David pudo vencer esa pelea o esa batalla. Te hago una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te estás llevando con tu autoridad? No me la respondas, por favor. Además puede estar tu líder cerca. No, seguramente te estás llevando bien, pero si hay situaciones que hoy estás pasando, quiero decirte de parte de Dios que esa persona es la persona que Dios puso para tu vida. Más allá de los errores que pueda tener, más allá de las cosas que hagan, ¿cómo está tu relación con tu autoridad? ¿Quiere que siga un poquito más profundo? ¿Cómo está tu relación con tus padres? Tampoco me respondas. Gracias, no se apresuren en responder. ¿Cómo está tu relación con tus padres, con la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida? David tuvo que tratar en lo más, en su lucha interna, hacia afuera, dice la Biblia que se iba a matar filisteo y lo hacía, pero a cada uno que pasaba los destruía. Le pidieron siempre pucio de filisteo, él trajo 200, ¿cómo para qué? Y así él ganaba batallas tras batallas, pero esa lucha interna le costó mucho más. Es la lucha donde uno es formado y donde muchas veces se hace tal vez preguntas por causa de eso. Es muy importante que respondamos a nuestra autoridad, la autoridad que Dios ha establecido y de la mejor manera, para eso el Señor las ha puesto, porque nuestro deber hacia nuestra autoridad es honra, diga conmigo honra. Más allá de que pueda o no estar mal o no, ¿verdad? Más allá de que tu papá no sea el mejor papá del mundo, más allá de que tu autoridad no sea la mejor autoridad del mundo. Hola, se fueron los jóvenes, me parece. Ah, no, están acá. ¿Me entienden lo que le digo? ¿Está acá o no? La cuestión con David es que pudo vencer esa batalla, pero ¿saben lo que pasó? Pudo con esas luchas, pero no pudo con una batalla aún peor. Digan conmigo, la peor batalla de su vida. ¿Cuál fue esa peor batalla de su vida? Vamos a verlo en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Miren lo que pasó. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos, y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Digan conmigo, David se quedó. Estaba en lo mejor de su vida, ya había sido coronado rey, ya estaba en lo mejor, la gente hablaba cosas extraordinarias, el reino crecía, antes había sido rey de Judá y después fue de Israel, o de Israel y después fue de Judá, ya tenía todo el reinado dentro de él. Los reyes, el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén y ahí comenzó el problema. Digan conmigo, comenzó el problema. Porque la peor batalla de su vida fue en la intimidad, la peor batalla de su vida fue la batalla en lo sexual. Fíjese la próxima. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La próxima. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uriah Ceteo, la próxima. Y envió David mensajero si la tomó. ¿Qué significa que la tomó? No me responden, ¿eh? Y vino a él y él durmió con ella. Eso significa. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, la próxima. Y concibió la mujer. La dejó como embarazada. Acá dice encinta, pero dice que le dijo a David, le hizo saber a David que la dejó embarazada. Un problema sexual de David. Si uno lee bien las escrituras, ahí dice que David ya tenía varios años, ya no era el jovencito. Unos treinta y pico tenían. Y David tuvo una batalla terrible ahí porque tuvo que, no solamente que codició a esa mujer y la tomó para sí, cometió un pecado sexual del cual le trajo consecuencias terribles en su vida, sino que a partir de ahí vino la decadencia de todo lo que él había hecho. Ya las cosas no eran la misma. Hoy en el sistema en que hoy vivimos, la pornografía es algo de todos los días, ¿verdad? En ese tiempo no había pantalla, pero había una mujer que se desnudaba. Es lo mismo. Pornografía, la masturbación, son cosas que hoy son moneda frecuente en la juventud. Y resulta que, ¿saben qué? Está estudiado científicamente que tanto la pornografía como la masturbación crea, disminuye la potencia sexual. ¿Sabía usted eso? Tanto la pornografía como la masturbación disminuye la potencia sexual en el hombre y en la mujer. Y además, ¿saben qué más pasa? dicen que se demostró científicamente que tanto la pornografía como la masturbación disminuye la capacidad de amar. Y está demostrado. Entonces, eso hace que uno, cuando uno quiere tener la posibilidad de tener el hombre hombre o la mujer para su vida, el Señor te tenga que responder pero si ya tenés unos cuantos ya. Porque cuando practicamos la pornografía y la masturbación, hace que todas esas personas entren en nuestra vida a través de las imágenes que vemos y se conformen y se conformen en parte de nuestra vida. Hola, ¿están aquí o no? No se esperaba esto, sí. Escuche, por eso todo este ejército que está aquí tenemos que ser diferentes a lo que hoy el mundo muestra. tenemos que luchar en contra de eso y poder librar la peor batalla de nuestra vida que es la intimidad. Lo que practicamos en la intimidad, poder librarla de la mejor manera porque si no todo lo que podamos alcanzar por fuera no va a tener sentido, va a perder todo el sentido de la vida. La palabra de Dios dice que producto de esa situación que él vivió David incluso, imagínese cómo perdió la capacidad de amar que encima dice que mandó a matar al esposo de esa mujer. Uno se vuelve con el corazón duro, ¿me está escuchando o no? Nos volvemos duros cuando practicamos esas cosas. Un corazón de piedra que no siente, que no ve, que no palpita. anda enojado todo el día. Nada le satisface. Todo está mal porque sabe que hay algo en el interior que no podés zafar y que viene a tu vida como un sentimiento que te hace sentir una basura sucio o sucia y del cual aparentemente no podés salir. Hasta que llega el momento donde el corazón se hace tan duro y se cauteriza. Entonces ya te pasás al otro lado y decís más, sí, sí, es lo mismo, eso es normal, está bien que todos lo hacen, todos los jóvenes y ya está. Como si para poder zafar, digamos, y no hacerse cargo de las cosas que a veces hacemos o vivimos. Dice la palabra que producto de esta situación que vivió David, David escribió el Salmo 51, el Salmo que es un canto al arrepentimiento. Un Salmo donde el Rey David verdaderamente a través de sus palabras se expresa un arrepentimiento tan genuino, tan sincero, tan de Dios que cada vez que uno lo puede leer el Salmo 51, no sé si podemos poner un poquito de algunas cosas, realmente nos trae a nosotros una convicción de pecado porque cuando desviamos nuestra mirada de Dios, cuando vivimos la vida a nuestra manera, nos sentimos verdaderamente como David lo expresó, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. La próxima, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos porque saben que el Señor siempre nos mira está acá conmigo los ojos del Señor siempre están sobre vos en todo momento en todo lugar son ojos de amor te aviso porque sos la persona más querida así como lo era David David era la persona más querida para el pueblo pero cuando él se equivocó medio que lo dejaron de lado pero el Señor siempre estuvo con él pero como era la persona más querida el Señor estuvo con él para corregirlo el Señor te ama pero el Señor te ama demasiado y por eso quiere corregirte no te quiere dejar así como estás el amor de Dios es terrible es tremendo para nuestras vidas es tan grande que nos nos ama de tal manera pero que nos corrige para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro la próxima lo más rápido posible he aquí en maldad he sido formada la próxima tú amas la verdad en lo íntimo dice David ¿saben qué? esto me ha tocado experimentarlo producto de que soy papá hoy mi hija parece que vio el título y me preguntó de nosotros tres tengo tres hijos de nosotros tres ¿quién es el que más querés? la más chiquita tenés que decir tenés que decir uno ¿no vale? y entonces agarré y le digo mira la verdad ¿querés que te diga algo? yo lo mismo le dije a mis papás cuando yo era chico vos me querés más a mí que a mis hermanos ¿verdad? se lo dije ¿y sabes lo que me dijeron mis papás? me dijeron nosotros los queremos a los tres por igual zafaron y yo le dije no eso es una mentira no le podía creer a mis papás no puede ser que quieran más que quieran a todos por igual si somos tan distintos y entonces hoy yo le dije a mi hija mira a través de todo este tiempo desde que los tuve ahora recién puedo entender lo que mis papás me dijeron hace tantos años atrás porque verdaderamente los queremos a los tres de la misma manera ah no vale pero primero tu mami ah sí primero la mamá claro guarda con eso los que son padres siempre primero el esposo y la esposa hola pareciera que se hubieran ido toda la juventud hoy estoy predicando solo para bajar la luz y es lo mismo bueno seguimos seguimos bien lo bueno de todo esto es que se arrepintió delante de Dios y Dios lo perdonó ¿sabes? porque Dios ama la verdad en lo íntimo y Él nunca va a resistir cuando vos te abrís de todo corazón delante de Dios y le decís toda la verdad tal vez hoy puede ser la noche que Dios preparó para que de una vez por todas le digas toda la verdad y dejes de poner caretas o máscara y puedas expresarle de todo tu corazón lo que hay dentro tuyo por favor hoy yo vengo con un martillo a destruirte ese corazón de piedra a derribar todo eso que te ha hecho duro que te ha cauterizado aún en tu mente y en tu conciencia para que podamos descubrir que el Señor ama la verdad en lo íntimo pero no una vez a las 500 sino cada día de nuestra vida Él quiere y anhela caminar con nosotros tomado de su mano cada día de nuestra vida Él quiere que respiremos de Él cada día que pasa cada día que nos movemos cada día que nos despertamos que podamos escucharlo que podamos vivirlo porque Él es real y no es una religión que tal vez hace mucho tiempo estás practicando no es religión es una relación íntima que Él quiere tener con nosotros cada día de nuestras vidas ¿cuántos dicen amén? pero esa es nuestra responsabilidad cada día que pasa es nuestra responsabilidad ir delante de Él con la verdad en lo íntimo porque es en el mismo lugar en lo íntimo donde cometemos las peores cosas en nuestra vida ¿sí o no? ¿sí o no? Amén bueno Dios lo que me llama la atención a mí es que Dios rescata de esto el corazón con que David se arrepintió y lo amó ¿amén o no? amén y después Dios mismo decía de David que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y eso es algo extraordinario porque a Dios le gusta y anhela que nosotros vayamos delante de Él en verdad con toda sinceridad y con arrepentimiento cada día de nuestras vidas porque es la forma y es la puerta en que Dios se manifiesta en nuestras vidas es la única manera la Biblia dice que tenemos acceso al Padre a través de la sangre de Jesucristo y ¿saben lo que hace la sangre de Jesucristo? nos limpia de todos nuestros pecados y por eso que a través del arrepentimiento tenemos acceso a Dios cada vez que nos arrepentimos y podemos descubrir su gloria podemos descubrir sus secretos y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros por eso dale un aplauso grande al Señor dale un aplauso grande a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados porque si no no tendríamos acceso al Padre dale fuerte el aplauso al Señor podemos hablar de la mujer samaritana vamos al Nuevo Testamento oh una mujer muy querida ¿sí o no? la mujer la persona más querida ¿sí o no? por los hombres cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido era la mujer más querida de Samaria la persona más querida mujer samaritana muy querida por los hombres la buscaban para usarla para estar con ella mujer samaritana era una mujer insaciable si pueden venir con el piano era una mujer el piano está acá que venga el que toca el piano por si acaso era una mujer insaciable que buscaba satisfacción en los hombres pero no lo encontraba no hallaba esa satisfacción lo bueno es que detrás de esa mujer había algo bueno digan conmigo había algo bueno había una necesidad tremenda y terrible de querer algo de Dios esa mujer que tal vez estaba haciendo las cosas no, tal vez no estaba complicadísima detrás de esa mujer insaciable había una necesidad de Dios tremenda por eso libro de San Juan capítulo 4 el que te había pedido ese quien dice de esta manera respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed la próxima más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna esta mujer cuando escuchó esta palabra dijo pero claro si nada me sacia todo lo busco en los brazos de los hombres lo busco en poder ver de un lado y del otro alguien que me satisfaga alguien que me llene yo quiero esa agua la del 15 por favor la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí sacarla por favor no doy más no quiero seguir viviendo así por favor dame esa agua quiero esa agua que salte para vida eterna no doy más no quiero estar así la próxima no sé si había y Jesús bueno le dijo ve llama a tu marido y ven acá pero saben lo que pasó al final vamos con el más allá que a ver si te lo pasé Ezequiel 439 muchos de los samaritanos de aquella ciudad producto de que esta mujer recibió el agua de vida eterna su vida en ese instante fue transformada y decidió ir y correr a toda Samaria y a todos los que la conocían era la persona más querida por los hombres pero cuando recibió esa agua todo Samaria quería saber lo que tenía para decir esa mujer porque era algo importante se había encontrado con el Mesías y su vida nunca más fue la misma terminó predicando en toda Samaria y toda Samaria que estaba allí recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador y lo pudieron ver personalmente y toda una ciudad fue transformada por el poder de Dios es Dios obrando producto de un encuentro producto de saber y descubrir que a pesar de la situación que hoy podés estar viviendo sos la persona más querida para Dios ¡hey! aún los que hoy están llevando adelante cosas en la iglesia aún los que hoy estamos liderando aún los que tenemos años de caminar con el Señor necesitamos beber de esa agua cada día cada día digan conmigo cada día para terminar vamos a San Juan capítulo 11 ¿saben de qué habla San Juan capítulo 11? San Juan capítulo 11 habla de Lázaro digan conmigo Lázaro Lázaro para Jesús mientras estaba aquí en la tierra Lázaro fue la persona más querida para Jesús ¿y saben qué? Lázaro estuvo enfermo y le enviaron a decir que estaba enfermo dice las hermanas ¿quiénes eran las hermanas? Marta y María eran las hermanas tremendas mujeres también las amaba ella eran las personas más queridas toda la familia Lázaro y las dos hermanas las personas más queridas para Jesús ya se van a dar cuenta por qué enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor aquí el que amas está enfermo ahí estamos ¿ves? Lázaro está enfermo y Jesús dice la palabra que tardó en llegar y que cuando llegó ya no estaba más enfermo cuando llegó Lázaro estaba muerto imagínese el dolor para esas hermanas que habían clamado a Jesús y la persona que él amaba se había muerto cuánto dolor cuántas preguntas sin responder y que muchas veces a muchos jóvenes les ha pasado porque han tenido que vivir situaciones dolorosas que marcaron su vida y que nunca más fueron las mismas personas personas que se fueron situaciones de vida que vivieron y que su vida nunca más fue la misma Jesús amaba a Lázaro a Marta a su hermana María cuánto dolor del 32 al 36 dice que María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle después de que murió ¿no? Jesús venía y ya se había muerto se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí Señor si hubieses estado aquí cuando yo pasé ese dolor tan grande si hubieses estado aquí cuando cuando tanto te necesite no habría muerto mi hermano la próxima Jesús entonces al verla llorando fíjese cómo el Señor se conmueve y a los judíos que la acompañaban también llorando era un mar de lágrimas todo eso se estremeció en espíritu y se conmovió ¿quién se conmovió? Jesús escuche fíjese lo que dice ahí y dijo ¿dónde le pusiste? le dijeron Señor ven y ve la próxima wow Jesús lloró a ver a la persona más querida en un sepulcro al saber que había muerto ¿saben qué? es la misma manera en que Jesús llora cuando nosotros estamos muertos en nuestros deleites y nuestros pecados cuando nos ven muertos porque nos separamos de Él cada vez que pecamos cuando hacemos las cosas mal cuando miramos a otro lado cuando nos rodeamos de muerte alrededor nuestro y no sabemos qué hacer elegimos las personas incorrectas el Señor llora Jesús lloró la palabra la palabra de Dios nos dice que si nosotros persistimos en nuestros pecados no podemos acercarnos a Él ¿y saben cómo está el Señor hoy? ahora Él está con una sonrisa y con los brazos abiertos esperando por tu vida para que hoy corras a los brazos de Jesús y puedas rendirte y con un corazón sincero con un corazón verdadero no importa la cantidad de años que tengas no importa lo que hagan no importa el hijo de quien seas o lo que seas puedas salir de ese sepulcro que te rodea cada día y puedas correr a los brazos de Jesús para experimentar un nuevo tiempo en tu vida porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva criatura que las cosas viejas pasaron y que son todas hechas de nuevo que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús es la vida eterna para todos es la vida eterna que quiso esa mujer para su vida hoy quiero que si nos podemos poner de pie por favor no es la mejor prédica como para dar los mejores aplausos y te pido que no lo haga pero yo estoy seguro que te vas a llevar marcado este día en tu corazón porque tu vida va a ser transformada desde hoy y para siempre no te olvides nunca que cada día es lo que el Señor quiere una relación con vos y la puerta para entrar o para que Él entre en nosotros se llama arrepentimiento libro de Apocalipsis capítulo 3 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré en él y cenaremos juntos vamos a tener una intimidad cara a cara con el Señor una cena una cena con Él sentados con Él mirándonos cara a cara si abrimos nosotros ¿quién tiene que abrir la puerta? a ver yo estoy a la puerta y llamo eso dice el Señor Jesús si alguno oye mi voz y abre la puerta ¿quién tiene que abrir la puerta? nosotros si abrimos la puerta que se llama arrepentimiento el Señor dice uy me abrieron la puerta quiero cenar con esta persona ey y acá dice cenaré con Él pero esta es una una cuestión que se la voy a dejar para usted cuando vas dice aquí que Él va a entrar a tu casa para cenar con vos ¿quién le tiene que preparar la cena? diga conmigo nosotros escuchame por favor ¿qué tenés para ofrecerle al Señor que hoy quiere venir y cenar con vos? aquellos que nunca se han entregado al Señor aquellos que nunca han experimentado a Cristo hoy le podés ofrecer tu vida a Él la palabra de Dios dice que a los que creen y los que le recibieron Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios podés llegar a ser un hijo de Dios por una entrega total de tu vida en rendición total sin condiciones rendición completa entrega total todo todo a cambio de todo si ya sos creyente ¿sabes qué? todos los días le podemos ofrecer al Señor algo para que coma la palabra habla del fruto del Espíritu ¿qué tenés para ofrecerle hoy? el Señor ama nuestro crecimiento yo amo que mis hijos crezcan y les vaya bien en la vida ¿vos te pensás que a Dios no ama eso? el fruto del Espíritu es amor es gozo es paz paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza y fe ¿qué tenés para ofrecerle al Señor? la pregunta de esta noche voy a hacer a dos tipos de público la primera para los que hoy han venido por primera vez te vamos a dar la oportunidad en esta noche los que hoy vinieron por primera vez a este lugar y que tal vez nunca le entregaste tu vida a Jesucristo o si estás apartado del Señor y un día lo conociste pero le diste totalmente la espalda y viviste la vida a tu manera y te apartaste de Dios de la iglesia descreíste de Él inclusive hablaste mal hiciste tu vida a tu manera y hoy estás aquí porque viniste porque te trajeron porque te invitaron cualquiera de esas dos personas los que nunca han conocido a Cristo y aquellos que hoy quieren volver a los brazos del Señor porque habían estado apartados les voy a pedir solamente a esas personas que puedan levantar su mano hoy delante del Señor solo aquellas personas Dios te bendiga los que vienen por primera vez Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga